Ah ya, el hipódromo. A ver, veamos, veamos, veamos. Las expresiones de agradecimiento y respeto a las Fuerzas Armadas se han hecho presente a nivel nacional desde que se declaró en el país el conflicto armado interno. Imágenes como estas de un heladero ofreciendo el fruto de su trabajo a los uniformados se han hecho virales. El Comando Conjunto agradeció el noble gesto de generosidad de la ciudadanía, y la empresa privada. Sin embargo, ante el riesgo de que grupos terroristas pudieran envenenar la comida con el fin de minimizar la presencia de los uniformados y afectar al personal, las Fuerzas Armadas solicitaron que de existir la voluntad ciudadana no se entreguen alimentos preparados. Una de las medidas adoptadas para evitar riesgos es que el personal militar cuente con su ración de combate. Ecuador está en una guerra interna contra los grupos de delincuencia organizada, y por ello prepara un plan de alistamiento de reserva militar ecuatoriana. Este proceso no constituye aún una movilización o llamado. Sin embargo, quienes integrarían la reserva son militares y tropa en servicio pasivo, ex cadetes que no se graduaron de oficiales, graduados de colegios y liceos militares dependientes de las Fuerzas Armadas, oficiales y voluntarios de reserva, quienes tienen más de cinco años con licencia temporal luego del servicio militar, y ciudadanos ecuatorianos idóneos para el servicio militar que no hubiesen cumplido con el servicio activo como conscriptos. La reserva se clasifica en quienes cuentan con preparación militar y quienes no, comprendidos entre dieciocho y cincuenta años de edad, informó Valeria Navarro. Gracias por ver el video.